La comunicación, la opinión ciudadana, la consulta ciudadana que pues bueno, muchas veces se hace ahí en algún café, en alguna oficina de gobierno y pues bueno, mucha gente está preguntando ¿Qué está pasando en la capital del estado? También hacia el interior de este mismo, pues donde se han estado abriendo casinos, donde se están abriendo este tipo de negocio Que en realidad sabemos que pues bueno, tenemos, alguna gente tiene alguna tiria, algún mal consejo, alguna mala idea de lo que son precisamente los casinos Que se están extendiendo en toda la República Mexicana, no solo en el estado de Michoacán, no solo en la capital del estado de Morelia Sino que en toda la República Mexicana, pues bueno, se está llevando a cabo esta apertura de negocios, donde están pues bueno, las máquinas tragamoderas Algunas apuestas precisamente en línea, en la televisión, donde se pasan las carreras tanto internacionalmente, tanto de caballos como de galgos Y pues bueno, en la capital del estado ya había este tipo de negocios, ya existían un par de negocios Precisamente uno hacia lo que es el norte, perdón, el sur de la capital del estado, hacia allá lo que le conocemos como Altozano Pues bueno, había uno también en Plaza Morelia, también existía ya otro, hay la apertura, ahí viene otro negocio más Esto pues bueno, los empresarios lo ven con buenos ojos, porque bueno, va a traer otro tipo de turismo No solo el turismo que ya tenemos en la capital del estado, pues bueno, es aquellos que vienen a visitar nuestra catedral Nuestro acueducto, nuestro primer cuadro de la ciudad que tiene mucho que ofrecer Y que también se ha buscado darle vida precisamente para darle otro giro, ofrecer otro servicio a todo nuestro turismo Y es precisamente, pues bueno, la vida nocturna, la vida diferente a lo que es el turismo colonial Se busca hacer, pues bueno, la creación de algunos bares, de algunos restaurantes con, pues bueno, platillos internacionales A la vez que, pues bueno, abrir también discoteca, diversión nocturna Para que, pues bueno, toda la gente joven, también muy joven, que también gusta de este tipo de turismo Pues bueno, venga a la capital del estado de Michoacán y también, pues bueno, haga una derrama económica en esto Sabemos que, pues bueno, como lo mencionamos, hay gente que no lo ve con muy buenos ojos Pero más o menos, para que ustedes se den una idea, aproximadamente son 500 a 600 empleos directos Los que genera precisamente este tipo de negocios Y esto, pues bueno, porque sabemos que se va a abrir uno nuevo Y nos dimos a la tarea de averiguar qué es lo que puede beneficiar estos negocios a la capital del estado Qué nos pueden dar a la capital del estado Y que, pues, puede ser también, ¿no? La mala imagen, si no se cuida este tipo de negocios Que es lo que puede traer como consecuencias también malas Porque también puede existir malas hacia la capital del estado Pero, pues bueno, nos dimos a la tarea de averiguar precisamente con los encargados De este tipo de negocios, precisamente en el Ayuntamiento de Morelia Donde, pues bueno, se tramitan la licencia roja Se les da el visto, bueno, tanto de Protección Civil Municipal También como, pues bueno, las autoridades encargadas de reglamentos Y de este tipo de trámites para que, bueno, cómo funcionan Qué es lo que tienen que cumplir estos negocios Precisamente el director, el encargado de la Ventanilla Única Que él es el que, pues bueno, está al frente de todo este tipo de giros En la capital del estado, no se explica cómo se trata este tipo de negocios Carlos Alberto Torres Pérez, pues bueno, nos hace la mención De qué es lo que va a suceder, de cómo se abre este tipo de negocios Y, pues bueno, también nos quitan mucho las dudas De cómo precisamente, qué tanto tiene que ver el municipio Y qué tanto tiene que ver algunas otras autoridades Para que se autorice la instalación de estos casinos Escuchemos, pues, la entrevista del encargado de la Ventanilla Única Bueno, primeramente dejar claro que los permisos para que hacienda No los otorga el municipio de Morelia en el estado Es un permiso a nivel federal que la Secretaría de Gobernación es quien los tramita ¿Qué pasa en Morelia? Únicamente en Morelia lo que se hace es que una vez previstos Todos los reglamentos que a nivel federal tienen los interesados En Morelia solamente hay una otorgación del establecimiento Donde va a ser ubicado y que obviamente deben tener una licencia roja Hay que dejar también muy claro que las licencias rojas no son aperturas Como lo ha pronunciado también el señor presidente de esta administración Son licencias rojas que ya vienen funcionando Y que lo que pasa con esas licencias es que hay una solicitud De cambio de domicilio, cambio de propietario Y que obviamente va respaldado por una sesión de Cabildo Quien es quien municipalmente autoriza, es la máxima autoridad del municipio Y Cabildo es quien autoriza la apertura como tal de esos giros Obviamente pagando los derechos que la misma ley de ingresos Está señalada por este ejercicio 2013 Entonces, obviamente todos esos aspectos que acabamos de mencionar Tienen algún fundamento y algún soporte legal No son licencias nuevas, son licencias que ya existieron en el municipio Y químicamente se hizo el cambio de propietario Así como el cambio de domicilio Con la ampliación del giro obviamente que deberían de tener Y obviamente todos estos pagos quedan registrados en Sistema Y esos pagos se hacen directamente en Tensorería Municipal Fíjense nada más, nosotros tenemos la idea De cuántos negocios hay en la capital del estado Este tipo de negocios Imagínese usted cuántos empleos se están generando al momento Le estoy diciendo que al principio de esta entrevista Estábamos hablando de 600 Pues bueno, pueden ser un poco más Porque también tenemos que contar los empleos indirectos Y viene otro casino más a abrir a la ciudad de Morelia Que bueno, que se abran fuentes de trabajo Pero también hay que estar muy al pendiente De lo que pueden ofrecer Hemos escuchado pues bueno, también muy malas noticias En el norte, en la capital del país Donde pues bueno, se han visto envuelto En grandes tragedias estos casinos Ojalá en la capital del estado de Michoacán Se tenga permanentemente vigilando Todo este tipo de lugares Porque también, bueno, aparte de la autoridad Obligación de ellos Estar pendiente de que no vaya a ocurrir una desgracia Como no ha ocurrido en algunos otros lados Que se le esté dando el debido mantenimiento Que se le debe de estar observando Este tipo de negocios Pero pues bueno, cualquier fuente de empleo Que llegue a la capital es muy bien vista Ojalá, ojalá y no nos vayamos por algún otro lado Ojalá no nos pase lo que ha sucedido En Guadalajara, en Monterrey En la Ciudad de México Porque pues bueno, también podemos ofrecer Otro tipo de diversión Para que el turismo nos siga beneficiando Recordemos que nosotros La gran parte de la capital del estado Pues bueno, somos poco o mucho Ha llegado a lo que es la fuente del turismo Es donde está la mayor derrama Para la capital y también para gran parte Del estado de Michoacán Recordemos que puede ser un atractivo Para ese turismo Que posteriormente también, pues bueno Como dice ahí en la Secretaría de Turismo del Estado Se le puede dar otra opción Este tipo de turismo también a lo mejor gustará De visitar este corredor Como es Quiroga, como es Pátzcuaro Y pues bueno, tendremos una mayor cantidad De derrama económica Tanto en la Ribera del Lago de Pátzcuaro También como en la capital del estado Les agradecemos mucho Mucho, pero mucho Estar al pendiente de nuestra transmisión A toda la gente que nos escuchó a través de Radio Tormenta Muchas gracias señores Estamos al pendiente Y seguiremos informando Si es que ocurre algo en la capital del estado A todos ustedes que nos siguen a través de la red Pues bueno, muchas gracias Por gozar de su preferencia Les agradecemos bastante, bastante Aquí en Frecuencia Informativa Libre Los saludo a nombre de Juan José Rosales Gallegos Agradeciendo la atención Que le prestó usted a este noticiero Yo soy Fernando Arredondo Nos despedimos y nos escuchamos Y nos vemos hasta el día de mañana Muchas gracias